Nos dice su nombre y si tiene algún cargo de... Ok, muchísimas gracias. Antes que todo, agradecerles a ustedes la presencia acá al Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. Mi nombre es Walter Tello, estoy en apoyo a la directiva del Sindicato de Salud de Trabajadores aquí de la filial de Ixcán-Quiché. Pues como ustedes pueden observar, el día de hoy tenemos concentrado casi al 100% de trabajadores del área de salud de Ixcán. Esto se hizo a través de una convocatoria, ya que el día de hoy nos acompaña un representante del Comité Ejecutivo a nivel nacional, que es el señor Bartolomé Motuch, para dar a conocer a todos los compañeros trabajadores de los beneficios, los logros firmados a través del sindicato con el Ministerio de Salud Pública del nuevo pacto colectivo, que se ha estado trabajando a partir del año 2009 y gracias a Dios hasta la presente fecha se firmó, se homologó y no más salga en el diario oficial, pues comienza a tener vigencia. El día de hoy es la primera reunión a nivel municipio, porque hemos tenido otras, pero han sido centralizadas en cada unidad de servicio y gracias a Dios hoy estamos concentrados todos y se está dando a conocer a grandes rasgos todos los logros que hemos tenido, así como algunos inconvenientes también que hemos tenido a través de nuestras autoridades, ¿verdad? Porque siempre, nunca es todo color de rosa, siempre hay algún inconveniente y gracias a Dios, pues la gente respondió y la tenemos y es que en breve momento, pues ya el compañero está informando de todos esos logros, ¿verdad? Sí, ¿podría comentarnos cuáles son los beneficios directos hacia los empleados? Bueno, pues fíjese que uno de los logros más recientes que hemos tenido, pues es que hace años la mayoría de compañeros ha estado laborando en el ministerio a través de un contrato. Hemos logrado que a partir de la presente fecha, podríamos decirlo, la mayoría de compañeros contratados van a ser trasladados al renglón permanente, que es el renglón 011, que es a través del presupuesto del ministerio, donde ellos prácticamente ya logran tener varios beneficios, como lo son tener un salario digno, tener derecho a vacaciones anuales de 30 días, a tener bono 14, a tener aguinaldos, a tener derecho a todos sus días oficiales de feriado, entre otros, ¿verdad? Según tengo entendido, ¿hoy se nombra una nueva junta directiva del sindicato? No, 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 no. Hoy solo estamos para informarle a la población, ¿verdad? No se ha decidido, eso lo decide las filiales, las filiales, todos sus dirigentes, mientras que no haya ningún inconveniente, mientras que no haya ninguna anomalía, ninguna denuncia de parte de algún afiliado a la junta directiva o alguna solicitud, no se va a hacer. Es cierto, en ley, cada dos años se tiene que hacer una nueva elección, ¿verdad? Pero mientras no se haga, los actuales siguen fungiendo, y como nosotros gozamos de una inamovilidad, o sea, esa inamovilidad nos permite a nosotros seguir representando a todos los afiliados en todas las actividades que sean convocadas por el Comité Ejecutivo. ¿Cuántos afiliados hay en todo el Ixcán? Solo la dirigencia del... Solo para comentarles, acá en Ixcán hay dos asociaciones sindicales, está la del CAIME, allá del Centro Materno e Infantil, y está la del Programa de Vectores. Acá del Programa de Vectores, hasta la fecha, tenemos un total de 120 afiliados, entre trabajadores de Vectores, Puestos de Salud, Centro de Salud, y algunos de la dirección de área de Ixcán, ¿verdad? Usted comentaba de algunas inconveniencias con las autoridades de salud, ¿cómo cuáles son? Correcto, algunas de las inconveniencias podemos decir que en las convocatorias que hemos hecho, algunos jefes de dependencia de las unidades, perdón, han negado el permiso respectivo a los afiliados a venir a representar sus unidades. Y de acuerdo al pacto colectivo, en el artículo 18, donde dice libertad sindical, es claro que ninguna autoridad competente puede negar, coaccionar o coaptar el derecho a asistir a estas convocatorias. Son algunos de esos inconvenientes, ¿verdad?